Descomprimo, acepto y espero, ya esta descomprimido, ahi esta el especio Que mas otro? El comander ya esta no? Si esta el descomander Ah y el office? El office no esta aca, ese es un paquete mas grande ya Ese paquete mas grande, el Glari que esta aca El Glari donde esta? Aqui esta Lo voy a copiar Glari y especio, copialo en un especio Ahorita lo estoy poniendo aca y recien lo voy a copiar Lo tengo sin descomprimir incluso Ya Ahi lo tengo descomprimido, entonces vamos a poner Copialo descomprimido en una carpetita Cosa que pum Si, si, entonces vamos a poner En el mismo C lo voy a poner En la carpeta C Que esta el, que mira el disco Que le parece Entonces ahi lo vamos a poner A ver Ya Por fechas fechas Ya esta, va el visor Ahi va a ir el visor Osea vamos a poner una carpetita ahi en ese mismo cristal Una carpeta que es Utiles Vamos a ponerle Cortiles Son Utilitarias Ahi vamos a escribir el visor Ahi va a ir el visor Acá se selecciona chiquitito y F6 Lo estoy pasando Lo estoy pasando ahi Ya que mas El Glari Listo Que mas el Acá hay otro comando Otro visor ahi este visor es mas moderno Ya mandale Tambien lo vamos a mandar Los dos son visores Mira la forma son igualito Lo que este es mas moderno Ahi ya Cual es la ventaja que trae esta para maquinas moderno Para 64 bits Exacto Ahi ya Y el especie Ya Ya vamos a ver Que mas ahí le voy a poner algo mas Que tambien es útil Cual es el reproductor de video VLCMD Ya Tambien lo tengo ahi comprimido Pero acá lo estoy poniendo ya descomprimido Descomprimido Listo Nada mas ya Entonces miren Tiene el visor, tiene el Glari Tiene el reproductor de video Tiene el especie Y tiene el total Total tiene dos Ya Yo le llamo visor Porque permite mirar mas cosas Y ya esta Y eso esta dentro de una carpeta que llama C Útiles Y útil esta dentro de una carpeta que esta En C Y sepa que sirve Para ver el diagnóstico del disco Ya Ya Eso lo voy a poner Ya esta Esas herramientas como digo Por ahorita aprende eso Porque hay mas cosas no Solamente lo voy a mencionar ahorita Y no trate de aprenderlo todo Que programas tenemos Ahora y el serial para que es El serial es la clave El serial es una clave De una aplicación para camara Cuando la maquina no tiene No tiene programa de camara Como el windows 7 O aun teniéndolo falla Eso se llama Yucam Te acuerdas que me dijiste Este Apenas tu Por decir Tengo problemas de maquina Y no se Por que no aprende O esta en cero O sea que muerto Ya Esto se botea Esto se botea Por eso falta un archivito A copiar Ya Que cuesta Demora Mejor dicho demora Pues no lo he dicho de noche Entonces ha demorado Ya De ser boteable ya es boteable Ya Pero que falta? Falta un programa Una aplicación Un archivito nada mas Ya Pero que pesa Hay que copiar ese archivo Y este UCB lo pone en la maquina Y le hace como se llama esto Este Botear en el UCB Entonces ya no La maquina no aprende nada Y ahí va a aparecer un nuevo sistema Yo escoge el 7 El XP O Windows 10 Cuando aparece el Windows 10 Va a aparecer un Windows 10 Y dice Oye que mi maquina arrebió En pocas palabras No necesita comandos No necesita nada No ponerle comandos Nada No necesita No, no necesita que ni siquiera tenga sistema Nada Sin sistema Una maquina sin sistema Entonces Que me permite Mirar el disco Como esta el disco Analizar la memoria Solucionar el problema del disco Ya O sea tiene varias cosas Es importantísimo eso Más las aplicaciones que tiene Ya Y ponerle el Office que usted decía Entonces Este creo que tiene el Office acá Ahora El Cleaner también no lo has puesto creo No lo pongo porque ya En lugar del Cleaner usamos el Clary Que es mejor Ah, ya, ya, ya Mejor dicho el Cleaner hace dos, tres cositas El Clary hace más Ya Y lo hace de una forma más simple Con un solo click hago todo El otro no, tengo que escoger Elegir cuál es este, este Y el que no sabe No sabe que ser Te quedan problemas Ya, mira Ahí este Veo que hay este Nero Ese es para quemar discos Para grabar discos Tiene también para poder la rapidez El gag Tienes el re imagen Ya para una máquina Que no sabe usted qué hacer No, no interesa Se manda el re imagen Y él se encarga de revisar Qué problemas tiene la máquina Y le va a decir El Yunkan es para Cámara 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 Una cámara Una aplicación Para qué es Para algunos programas que piden Como el caso de programas de diseño Piden que ese programa esté instalado Lo va a pedir Y el Chrome ¿Es el Chrome actualizado? Sí Y si no está actualizado Lo jala el actualizado Porque está conectado a internet Jala el último No hay problema Ah Ese es para poder descargar Para descargar El otro es el buscador del Brace El Braven Ah Braven Sin propagandas Este por ejemplo Es un visor de imagen Y Gatier ¿Qué es? Gatier Ya Es una aplicación Que permite poner los relojitos Uso de memoria Uso de ese Que tiene el Windows 7 Ah Y el Windows 10 ya no viene Ni el 8 Y Reameger Es el que le comento Que sirve para hacer el diagnóstico Por si solo Y bueno Lo voy a poner ese Ahorita lo voy a poner Lo voy a poner aquí Que lo tenga en la aplicación útil Y acá no tiene Pero si quiere lo hacemos ahorita Para que vea cómo usa Cuál es el uso Ahí lo dejamos aprendiendo Vamos a ver ¿Dónde está? Acá está Acá está Vamos a ver qué hace Este es el antiguo Pero si ahorita Podemos actualizarlo Actualizamos Y ya está Miren Vamos a hacerlo Eso necesita internet Ahí está Ahí está Ahí está Hector Hector Para que lo aprenda Cómo sale ¿Dónde está? Está instalado Pero no lo veo Acá en la pantalla Debe estar Ah ya acá está Ya está Ahí le damos click Ya le dice sí Sí Ya Si te gustaría escanear tu PC Sí le dice Sí Ah ya ¿Qué va a hacer? O sea él va a hacer ya todo Por como si yo Mirara la máquina Revisa Todo Él se encarga Sino que al final Le van a dar la noticia La triste noticia Ven acá A pagarme Cuenta todos los problemas Y después le da la solución Y después de solucionar Le dice Hay que pagar el premio ¿Qué va a hacer? No